... No se paren, no se paren No se paren, no se paren Una, dos, tres Mira la mano que hay No esta jalando, no esta jalando Jala, jala, jala Otro, otro Corre, corre, corre La azul, la lenta, la azul Vuelta una, vuelta una No, 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 ya no No, no, ya no